Hoy, en Clubes del Mundo, nos trasladamos a la interesante y emergente Liga japonesa, que en los últimos años ha dado un salto de calidad. El equipo más norteño, de la Liga japonesa, es el Hokkaido Konsadole Sapporo. Sus orígenes se remontan a 1935, cuando fue fundado, bajo el nombre de Toshiba Orikawa Chosokerbu. El nombre del club está formado por la unión de dos palabras. La palabra japonesa Doshanko, escrita al revés, con Sado, que significa persona nacida y criada en Hokkaido. La isla norteña donde está localizada la ciudad de Sapporo. Al nombre, se le une la palabra latina Ole, lo que origina su nombre de Konsadole. El Konsadole Sapporo cuenta con dos estadios. Uno es el Sapporo Dome, que cuenta con capacidad para 41.484 espectadores, y que comparte con el equipo de béisbol de la ciudad, los Hokkaido Nipponan Fighters. El estadio está totalmente techado, y el césped puede moverse fuera del recinto al exterior, permitiendo que el interior pueda albergar otros usos, como conciertos, o partidos de béisbol. El otro estadio es el Estadio Sapporo Atsumetsu Park, capaz de albergar 20.000 espectadores. El uso de uno u otro depende de la disponibilidad del Sapporo Dome, ya que los Hokkaido Nipponan Fighters, juegan casi la totalidad de sus partidos como local en el Sapporo Dome. Cada temporada, la directiva del Konsadole Sapporo, intenta conseguir que el equipo juegue en el Sapporo Dome, el mayor número de partidos posibles, ya que obviamente, el estadio es más del agrado de la afición por sus comodidades y por motivos climatológicos. Normalmente, consiguen que el equipo juegue unos 10 partidos por temporada, que suelen ser los partidos de principio de temporada, entre marzo y mayo, y los de final de temporada, entre octubre y diciembre, que es cuando, por el frío y las nevadas, el equipo necesita jugar sus partidos bajo el techo del Sapporo Dome. Además de estos dos estadios, el Konsadole disputa dos partidos cada temporada como local en otras ciudades de Kaido, concretamente en Akodate, y Muroran. Los orígenes del equipo se remontan a 1935, cuando fue creado como el equipo de fútbol perteneciente a la empresa Toshiba. Tras participar en varios torneos, cesó su actividad en la década de 1950. Sin embargo, regresó en 1976, cuando entró en las ligas regionales, y ascendió a primera división de la JCL, en 1988. Con la creación de la Japan League, pasó a formar parte de la JFL. Para pasar a ser un equipo profesional, modificó su nombre por el de Konsadole Sapporo en 1996. Su temporada de debut en la Japan League fue en el año 1998, pero resultó decepcionante para ellos, ya que terminaron en decimocuarta posición. Debido a que para la próxima temporada se establecería un sistema de descensos y ascensos, Konsadole Sapporo pasaría a jugar en la J2, tras perder en el sistema de promoción, siendo el primer equipo japonés en defender de categoría profesional. A pesar de contratar al entrenador Takeshi Okada, y del apoyo de sus seguidores, Sapporo terminó en quinto lugar y con una deuda que amenazaba su existencia. En el año 2000, Konsadole logró reducir costes mediante la venta de jugadores, y la petición de cesiones a otros clubes. Esto sirvió para lograr su ascenso a la J1, como campeón de la competición. El sistema se mantuvo al año siguiente, y consiguen así su mejor posición en Liga, un octavo puesto en la primera ronda. A final de temporada el equipo tuvo que vender a su entrenador y mejores jugadores, volviendo a defender en el año 2002. En su nuevo paso por la J2, Sapporo tuvo que afrontar varios problemas económicos como la falta de liquidez, derivada de la ausencia de patrocinadores. Realizó una importante reestructuración, vendiendo a la mayoría de jugadores, y apostó por un equipo plagado de juveniles y cedidos de otros clubes. Durante cuatro temporadas no pudo pasar de la sexta posición en segunda. Finalmente, su estrategia a largo plazo dio sus frutos en el año 2007, cuando se proclaman campeones de la J2 y ascienden a la máxima categoría. Konsadole Sapporo solo permaneció una temporada en la J1, ya que descendió como colista en el año 2008. Tras tres temporadas en la categoría de plata del fútbol japonés, el 3 de diciembre de 2011 el Konsadole Sapporo consiguió de nuevo el ascenso a la J1. Desde la temporada 2016, el club adoptó el nuevo nombre de, Hokkaido Konsadole Sapporo. El día 9 de febrero de 2018, el equipo ganó la primera edición de la Pacific Rim Cup en Honolulu, en la isla de Hawaii, derrotando al club canadiense, del Banco Uber y Tecaps, por un marcador de 1 a 0. En la actual temporada de 2019, que está a punto de finalizar, el Konsadole Sapporo, ocupa un meritorio séptimo puesto, lo que hace que prevé una consolidación definitiva del club, en la máxima categoría del fútbol japonés. Si os ha gustado el vídeo, dale un like, y suscribiros al canal. Seguiremos publicando vídeos de equipos de todo el planeta. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Chao amigos. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.